Parceloneta 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 Aquí no va a ver No esclava ya La noche con el chamele Quien va a ser tu labirina Parceloneta Es una caiga en un chiquitle Hay que ir a la medida Que el hijo me puede tocar Con cada obligación Con cada vuelta de mi corazón Parceloneta Aquí no va a ver La fresa Aprieta Aprieta Vamos buscando por la vida Porque el hijo me puede tocar Cuando al final no habrá Parceloneta Es una caiga en un chiquitle Una plena que va Que el hijo me puede tocar Con cada una casa Con cada vuelta de mi corazón Con cada una casa Por la vida Com cada una casa Con cada una casa Por la vida Con cada una casa Con cada una casa Con cada una casa Con cada una casa Parceloneta Es una caiga en un paciente